Alrededor de las 7 de la noche de hoy arribó a nuestro país el expresidente de Barcelona, Joan Laporta, quien estará hasta mañana en el Pulgarcito de América, donde realizará una serie de entrevistas y una magna conferencia. Voy a explicar el modelo que construimos en el FC Barcelona durante estos últimos 7 años y que fue un modelo que ha tenido éxito, del cual estamos muy satisfechos, mis compañeros de junta, yo y todos los que han participado en la construcción de este modelo y que lo hemos dejado en herencia y que afortunadamente el modelo continúa, el equipo continúa ganando y es para el orgullo y la satisfacción de los barcelonistas. Laporta es considerado el creador de lo que es hasta ahora el Barcelona en España y el mundo, ya que durante su gestión se contrataron a la mayoría de jugadores y actual entrenador, Pep Guardiola. Cuando me dijeron de Salvador, en Salvador ustedes tienen una especial magia, porque sí, realmente es un país que, bueno, yo vengo de Cataluña, vengo del Estado español y en este sentido todo lo que hace referencia a Centroamérica, a Latinoamérica, siempre tiene un punto de mágico, ¿no? El sábado, a las 5 de la tarde, en el Centro de Ferias y Convenciones, CIFCO, Laporta estará hablando sobre liderazgo ante miles de salvadoreños, informó para laprensagrafica.com, René Domínguez.